Tartagal Tu laguna, tu desmonte, tu tajamar La hielería de Don Pagui, el almacén forestal La fábrica, la panadería, el hotel, la casa visita, la farmacia, el hospital ¿Cómo te voy a olvidar Tartagal con mil recuerdos? Y todavía me acuerdo cuando era el muchachito de los mandados Un negrito, pata sucia, flequillito, mal peinado Mi pandorga, la torta frita y el cuili bien calentito Un puñado de balita aquí en mis bolsillitos y muchas ganas de jugar Mi viejo y querido Tartagal ¿Cuánto te caminé en mis años de chiquilín? Me iba a lo guiselín, ferreira, dianichi, viuda hueve, escobar y minero Lo de Bienchín y el turco Are La carnicería de Don Pérez en Aén Luego Pancho Rodríguez en la otra esquina de Oborovio Los turcolán Panadería y factura de Luis de Sideri La carnicería de Barraza con abacho de carnicero Grandes tiendas, la casa del pueblo de Deep Saldivia Que con el tiempo dijo una frase que quedó grabada en mi mente El lector Puchita es un muchacho inteligente pero es sin pergüenza, ¿eh? La panadería de Don Pedro Moisés Fortunato Lam, la viuda Chiquín Haroldo Varga y su carnicería Don Santos León Azaguri con su almacén y su tienda Gente linda de mi pueblo quiero que sepan y entiendan que yo poeta no soy Pero tengo en mi corazón un puñado de alegría Escribí esta poesía para que sepa en el mundo entero Que yo te quise, Tartagal Te quise mucho y te quiero Hola gente linda de mi pueblo, Tartagal Mi nombre es Ansibiades Roberto Pucheta Yo soy el negro Pucheta y escribí este poema recordando tiempos lejanos Sé que desde el cielo me están escuchando Mi primo Chichín del Bon Y mi amigo Cacho Lescano El título del poema es Mi Tartagal querido y dice así Permiso pido señores Un momento nada más Con este tema quiero expresar todo lo que yo siento Y gritar a los cuatro vientos yo te quiero Tartagal Sos un pueblo forestal del norte santafesino Las aves lanzan al viento sus trinos queriendo imitar mi voz Yo solamente pienso en vos Tartagal pueblo divino Mi norte santafesino Tartagal te estoy nombrando En silencio estoy recordando mis años de chiquilín Los hermanitos Giselin remontaban barrilete Estrellas, aviones, cubos, bonetes y cuantos chiches más Y yo con mi pandor de empachuta Los miraba a estos hijos de cuca que se burlaban de mí Yo era un pobre que una humilde pobreza me acosaba Las canillitas chorreadas, pantaloncito corto y remendado Pelito lacio, mal peinado, moquientito, cabezudo Que allá a lo lejos miraba Mi pandorga volaba con una hojita de afeitar en la cola Y mi hermanito más chiquito me decía Mirá, mirá que lindo que bola Tartagal Tartagal y tus muchachitos jugando allá a las balitas Al hoyito, a la piquita, a la salida de la escuela Aquellas lindas maestras que nos acariciaban al pasar En su largo caminar enseñando en este mundo Este es un excelente alumno, comentó una señorita Y yo por una sonrisita me hice el disimulado Los años han pasado y no me olvido de esa mañana Cuando cacharon mi balita porcelana de una chanta Y dejó de ser la valecuate Tartagal Un sol rojizo se oculta allá en los montes Tras la laguna de mi pueblo Tartagal De este pueblo forestal donde un día escribió un poeta Aquí nació el negro Pucheta que después se hizo muy popular Desde jovencito empezó a actuar ante un público muy exigente Era un muchacho inteligente en el pueblo muy querido Alagado y aplaudido al subir a los escenarios Al día siguiente el comentario de las chiquilinas quedaba Su nombre en silencio pronunciaban como diciendo Este va a ser para mí Y la chiquilina que más suerte tuvo Fue Gali y Selin Y la chiquilina que más suerte tuvo Hay secretos en el fondo del mar Personas que me quiero llevar Aromas que no voy a olvidar Silencios que prefiero callar Mientras voz chuga Mientras voz chuga Gracias por ver el video.